Qué lujazo tenemos hoy, ¿verdad? Sí, vamos a recibirles con un fuerte aplauso porque hoy tenemos la versión masculina a cargo del enfoque masculino del psicólogo Rodrigo Monestel. Bienvenido, Rodri. Gracias, ¿cómo están? Un gusto compartir este espacio nuevamente con ustedes y ojalá que agreguemos mucho valor a la gente. Eso es lo más importante. Y el enfoque femenino a cargo de Carolina Borras. Así que encantada, encantada como siempre de estar acá en compañía de ustedes. Un temazo hoy, vamos a hablar de las crisis que se dan en la pareja y que, bueno, recientemente con la noticia, ¿verdad?, de Kimberly que realmente enluta y, bueno, tantas mujeres que también fallecen a raíz de malas relaciones y creo que de eso hay que hablar. Cuánto se calla, cuánto no se comunica, cuánto yo me siento mal y no lo digo. ¿Por qué cuando tenemos crisis en pareja nos callamos? Claro. Ok, aquí viene un punto importante y es también lo que he aprendido yo desde pequeña, ¿verdad? Porque hablamos usualmente también de las crisis de pareja, pero en la relación de pareja yo voy a repetir un montón también de patrones, aprendizaje que he tenido, formas de comunicarme, de expresar. Entonces, si yo aprendí eso en mi hogar, pues muy probablemente, si no lo he trabajado, es algo que yo muy, muy, muy probablemente voy a repetir en mi relación de pareja. Entonces, empecemos por ahí como también hacer conciencia de esta parte. Cómo he aprendido yo, cuáles son mis patrones de comunicación, qué he aprendido yo, cuáles son esas heridas que tengo, ¿verdad?, que tengo que trabajar para no arrastrar eso. Usualmente en las relaciones de pareja es donde sale todo eso. Y yo estaba bien hasta que empecé con una pareja, ¿verdad?, me di cuenta de un montón de cosas porque las parejas, pues, vienen a ser esa persona tan cercana que nos mueven un montón. Entonces, eso dentro de un montón de cosas también. Igual hay que ver también el tipo de relación que se tiene, las bases de esa relación, la comunicación que se ha desarrollado, ¿verdad?, entre otras cosas. Entonces, hay muchos factores, principalmente es como dejar ahí claro qué he aprendido yo, cómo he aprendido a comunicarme, cómo he aprendido a relacionarme, y obviamente si hay una pareja, o las parejas, ¿verdad?, disfuncionales, si hay una principalmente que ya ha ejercido cierta violencia, cierto control y demás, pues, es muy probable que yo prefiera mejor callar porque ya estoy muy probablemente dentro de un círculo de violencia en el cual esto va a ser algo cíclico, ¿verdad? Y entre eso también todo lo que es la indefensión aprendida, aprendo literalmente a no defenderme porque ya me resigno. Entonces, hay como varios factores que ahí podríamos rescatar también porque yo no hablo, porque no levanto la mano, porque no busco la ayuda. Muy bien. ¿Por qué llegamos a ese punto, Rodri? ¿Por qué llegamos al punto en el que no hablamos, nos callamos todos e incluso tal vez no éramos así, ¿verdad? Pero llegamos a ese punto en el que decimos, ¿ya para qué? No lo digo. Qué importante este tema y concuerdo con Caro de que justamente el modelaje nos va dando como ese molde en lo que nos vamos a ir convirtiendo, pero también conforme crecemos y nos desarrollamos y demás, estamos en relaciones en donde hay un concepto que se utiliza, que no se utiliza tanto actualmente, no lo conocemos tanto, lo usaban mucho nuestros abuelos y es la abnegación. ¿Cuánto nos damos por los demás y renunciamos a mis necesidades, a lo que para mí es importante? Entonces, estamos en una relación y nos convertimos en la mejor versión que la otra persona quiere y no necesariamente la que yo quiero. Pierdo mi esencia. Entonces, conforme pasa el tiempo en la relación, veo que esa relación me ha alejado de mis amigos, esa relación me ha alejado de mi familia, esa relación me ha alejado de mis principios espirituales. Cuando me doy cuenta, soy de verdad un adorno de esa persona. Esa persona me hizo como algo posesivo conmigo, o sea, como que tiene derecho sobre mí, me compró, ¿verdad? Y yo pierdo mi esencia, incluso a veces hasta por miedo, porque si ya esto se tornó un círculo de violencia, que lo decía Caro ahora, y, ok, entonces tengo miedo, porque esta persona ha gestado cosas, ha gestado acciones que me amedrentan. Y entonces yo quedo indefenso ante esa reacción, porque a lo mejor mis valores no son esos. Yo hablaba con mi hermana acerca, ¿verdad?, de todo lo que pasó con esta muchacha, y bueno, con otras chicas que también están desaparecidas, que ojalá puedan aparecer, pero yo le decía que claro, ¿verdad?, porque cuando hay tanta presión o amenazas, se calla. Y ella me decía, porque recordemos lo que pasa en muchas familias, ¿verdad? Papá y mamá discuten y es, no le diga a nadie, ¿verdad? Los problemas de la casa se quedan en la casa. Nadie tiene por qué enterarse empezando por ahí, ¿verdad? Entonces nos enseñan a callar. Y hay una dinámica también en las familias, en los sistemas familiares, que es empezar a criar o a mantener relaciones desde la culpa. Mire, no hay un solo estudio de la culpa que hable cosas buenas. Es una de las emociones más nefastas que tiene el ser humano. Entonces, no lo dejo o no la dejo porque pobrecitos mis chiquitos van a crecer sin un papá, sin un papá, sin una mamá. Y vea, hay literatura hasta para regalar de los efectos que tiene el divorcio en unos niños. Pero qué poco se habla del efecto que tiene en los hijos una pareja que a lo mejor debió haberse separado hace años y siguen juntos dañando autoestima, dañando autoconocimiento, dañando un montón de cosas en los chicos por permanecer precisamente. Bueno, eso es un tema que también tenemos que... Y también me gustaría agregar algo acá del por qué se guarda silencio. Muchas veces cuando nosotras estamos en relaciones de dependencia emocional o relaciones con personas con características narcisistas, manipuladores emocionales, etc. Ya me da vergüenza, pasa eso. Entonces, hemos terminado, vuelto, ya he ido, andado, ¿verdad? He ido a 15 psicólogos. A todo el mundo le he contado, mi familia lo ha recibido 88 mil veces en Navidad, lo ha devuelto en otras, ¿verdad? He contado que me trata súper mal, que es súper infiel y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Y llega un momento donde esa persona le da mucha vergüenza, vergüenza. Y va alejándose de sus redes de apoyo, porque las más redes de apoyo es, ay, otra vez con lo mismo vos, pero ya tenés 13, 15, 20, 10 años, 8 años, y siempre lo mismo. Entonces, yo siempre hago lo que digo es, por favor, siempre tengan una red de apoyo, porque aunque dé vergüenza, eso es lo primero que tenemos que sostener, son las redes de apoyo que nos van a dar un poquito de claridad en el medio del caos en el que estamos. Entonces, claramente todo lo que dice Rodrigo es súper cierto, todo el modelaje, toda la parte de la familia, toda la parte, pero también acá es importante que no tengamos vergüenza, porque esa es la primera, me da vergüenza, entonces ya no le cuento a mis amigas que me lastimó, ya no le cuento a mis amigas que anda otra vez de celoso, ya no le cuento a mis amigas que me está otra vez revisando el celular, porque ya sé lo que me van a decir. Pero bueno, voy a decir algo, y aquí las amigas ya estamos acostumbradas a eso, y siempre vamos a estar ahí, probablemente vamos a decir una y mil veces, igual, lo importante es que se tome acción, pero no pierdan redes de apoyo, porque ahí es donde empieza también uno de los problemas principales, que es el silencio, y empiezo a vivir esto en silencio sin tener otra perspectiva, que me da un poquito de luz al menos, de, mira, pero porque estás ahí, ¿qué te pasa? Algo que nos haga reaccionar, usualmente eso se pierde conforme va avanzando esa relación en crisis. Y a veces hay muchas conductas que se ejecutan, pero desde el inconsciente, entonces la persona no se da cuenta y necesita esos espejos para que te estén diciendo, a veces van a caer medio mal, porque es en contra de lo que quiero, ¿verdad? Porque tomo decisiones muy enfocadas en la emoción, la razón hace tiempo le está diciendo, ahí no es, la razón hace tiempo le dice, red flag, banderita roja, ondeándose en su esplendor diciéndote, mira, hay detalles que no estás dejando pasar esos detalles por emoción, pero la razón a veces hay que subirle el volumen y que sea esa la que nos acompaña a la toma de decisiones, incluso si esa decisión es terminar una relación, por doloroso que sea. ¿Cómo sé que mi relación, en mi relación hay una crisis? ¿Cómo puedo detectar? Que yo pienso que también las crisis nos pueden hacer crecer, porque siempre vamos a seguir conociéndonos, ¿verdad? Pero, ¿cómo detecto eso? Si alguien también desea hacer alguna pregunta, vamos a guardar su nombre, el teléfono es, o más bien el WhatsApp, 570915. ¿Cómo sé que estoy en crisis cuando estoy en pareja? Bueno, desde mi punto de vista acá, ahora creo que estamos en un tiempo complicado porque nadie quiere crisis, ¿verdad? Entonces, también en la crisis, bien lo estás diciendo, de ahí se saca mucho, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay que trabajar, pero aquí justo es cuando nos damos cuenta. Tienen que haber dos dispuestos a trabajar en esto. Siempre es importante eso, porque muchas veces, sí, es que hemos tratado, hemos intentado, pero no, mentira que son los dos. Usualmente ahí puede ser que uno de los dos solo es el que está jalando y es lo complicado. Cuando yo me doy cuenta cuando estoy en crisis, cuando ya yo no me siento bien dentro de la relación y ya me he dado cuenta que he intentado hablar, hablar, he tomado soluciones, hemos llegado a acuerdos y no se llega a ningún punto de mejora. O se llegan a acuerdos y no se soluciona absolutamente nada, ni siquiera se cumplen, o peor aún, lo hablamos y ni siquiera podemos llegar a acuerdos. Entonces, ahí hay un tema, ¿verdad? Las crisis son partes, es parte normal, son dos personas conviviendo y totalmente diferentes, con crianzas diferentes. Es inevitable que haya crisis, por supuesto que sí. ¿Uno solo las tiene? Claro, con uno mismo ahora una pareja, pues le tira el chinchero ahí, verá, en la mesa. Pero acá lo importante es qué se está haciendo para llegar a eso y si realmente estamos accionando y si hay interés de los dos en trabajarlo. Entonces, es como, digamos, varios puntos desde donde yo lo veo. Muy bien. La crisis está muy enfocada desde lo que veo en el día a día terapéutico en dos temas. Uno, que son problemas solubles, que eso es como echar azúcar en un recipiente con agua y fijo de darle, se va a disolver. Son temas que podemos ir resolviendo en el día a día. Por ejemplo, que orinó la taza. Por ejemplo, cositas de ese tipo. Que deja la pasta destapada. Exactamente. O sea, no se... Que deja un vaso en cada lado donde se va a tomar agua. Que es muy desordenado o muy desordenado. Correcto. Que es impuntual. También. Eso es soluble. Son problemas solubles. Ahora, hay parejas que se enfrascan en problemas insolubles y eso es como echar balines en el mismo frasco con agua y tratar de disolverlo. Es estar peleando por lo mismo siempre. Entonces, ahí no hay voluntad de cambio de alguno de los dos o de los dos. Cuando hay voluntad de cambio, usted ve eso en la conducta. Bueno, quiero cambiar. Y estoy poniendo de mi parte para cambiar. Pero ese problema insoluble es que, mira, Rodrigo, esta es la tercera vez que yo le encuentro mensajes con otra mujer. Le he hablado muchísimo de este tema, de lo que para mí significa el respeto. Y esta es la tercera vez. O sea, pareciera que es reincidente el tema, ¿verdad? Y que no hay una voluntad de cambio. Cuidado con ese tipo de conductas porque te están diciendo que a lo mejor esa relación no está bien. Y entonces viene la crisis. Porque redundamos en el tema y podemos ir, ¿verdad? Más de una vez yo he hecho la broma en algunos talleres que me preguntan qué pienso de la terapia de novios, ¿verdad? Y yo respeto mucho a los colegas que, ¿verdad? Pero yo digo, a mí me apereza atender, a mí me apereza que no lo oiga el colegio de psicólogos. Porque a veces pienso, Vicky, que la terapia... Claro, está diciendo... Es que vamos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que si de novios tienen ese nivel de broncas, yo lo que digo es, lo que ocupa es alguno de los dos terapia individual para dejar al otro. Porque el matrimonio es más complejo. Claro, claro. La relación en pareja ya, en ese nivel, unión libre, matrimonio, es mucho más complejo. Y desde novios tengo este tipo de irrespetos. Si se supondría que debería ser la etapa de enamoramiento y estoy viendo un montón de cosas que nada que ver. Bueno, es como un comentario de lo que pienso así, personalmente, ¿verdad? Nada más. Claro, vos. No, o sea, súper de acuerdo también, pero aquí el punto no es que no requieran terapia, es que como bien dice Rodrigo... Es individual. Es muchas veces individual. Y si ya, ¿verdad? Yo he escuchado pacientes desde los cinco meses, de novios, es que vamos a ver... Y ya hay broncas. Y ya hay... Y ya uno dice, ay, Dios, bueno, tal vez hay que ver un poquito, porque empezando, ¿verdad? Y eso es algún punto importante, porque es el aferrarse muchas veces a lo que no está funcionando. Y nos podemos aferrar, bueno, décadas. Sí, porque puede empezar que me aferro en el noviazgo, me encaso y sigo aferrar. Y aquí hay un tema, eso va encrechendo, ¿verdad? La situación va empeorando, tu autoestima va empeorando, tu tolerancia va empeorando, o sea, mentira que va mejorando. Si estamos en constantes crisis que no se solucionan, entonces estamos hablando aquí de que puede terminar en algo incluso fatal, es que nadie lo imagina. O sea, nadie se imagina que eso va a pasar. O sea, bueno, me imagino a Rodrigo y mi persona, hemos atendido casos en donde uno lo ve, uno ve que puede suceder, y la persona completamente está disociada de sí misma, jamás me va a suceder eso, y hay miles de señales que realmente están ahí alerta y por dicha buscan ayuda. Pero en realidad es como hacer un llamado también a la conciencia que una relación en la que pases más llorando que sonriendo, no es ahí, perdón. Una relación en la que te sientas más triste, que tranquila, que plena, no es ahí. Y si ya diste, o sea, no es solo dar tiempo, es hacer algo en medio del tiempo. Y usualmente también estar muy atentas porque la contraparte aquí también es compleja. Si tengo también una pareja que es súper manipuladora, una pareja que constantemente, déme tiempo, déme tiempo. Entonces, a veces yo llego y le digo a mis pacientes, bueno, me encanta, si él dice que tiempo, pero ¿usted qué quiere? Porque estamos muchas veces en una relación dándole, como dice mi mamá, que el otro ponga la música y yo solo bailo, pero también vos, ¿qué querés realmente? ¿Querés darle tiempo? No, es que yo no quiero, entonces ¿por qué se lo estás dando? Entonces, ojo aquí, ¿verdad? Porque también es muy complejo el tema. Uno se detiene a veces en procesos terapéuticos y la persona como que hace una pausa y dice, yo como para qué era que estaba en esta relación. ¿A qué venía? Sí, ¿a qué venía yo aquí? O sea, porque me perdí en el camino. Y entonces empezamos a ver algunas actitudes en esta persona que no eran... Ahora, la gente cambia. La gente cambia porque en proceso de enamoramiento y de conquista, usualmente el ser humano te va a ofrecer una versión para lograr atracción. Y eso pues cambia. ¿Ok? Y resulta que nosotros nos quedamos enganchados de lo que yo me imaginé que iba a ser el proyecto con esa persona. De hecho, yo muchas veces le he dicho a parejas y a personas en terapia individual. ¿Vos sabes que vos no estás enamorado de él o de ella? Ah, no, pero ¿cómo va a decir usted? Hasta se enojan. No, si yo la amo. No, usted está enamorado del proyecto que se imaginó con él. Y él no calza en ese proyecto. Y durante estos cinco años usted ha hecho el esfuerzo por hacerlo calzar a la fuerza. O hacerla calzar a la fuerza. Pero esa persona no calza en ese proyecto. Entonces estamos tan idealizados. Ese proyecto es tan idílico que de verdad tenés que ser vos la que calces allí. Así, aunque sea huevo, tiene que calzar. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Verdad? Claro, claro. ¿Cómo ser esa red de apoyo y poder ayudar de verdad? De repente a alguien... No es tan fácil. Porque yo creo que también siempre hay una línea de respeto. Y yo lo digo con Douglas. Yo conozco a Douglas, mi amigo. Pero no lo conozco como pareja. ¿Verdad? Y eso es otra cosa. Igual él me conoce como amiga, pero no como pareja. Porque creo que uno como pareja y se descubren muchas otras cosas. ¿Verdad? Pero pensando en estos casos recientes que son bastante dolorosos que pasan en el país y que están pasando muy probablemente en muchas casas actualmente, ¿cómo uno puede ser esa red de apoyo para que las cosas no terminen tan mal? ¿Verdad? Tanto como para ella, incluso como para él. También. Yo creo que la red de apoyo tiene que ser una red muy asertiva, una red que preste oído, escuche activa. Si ya usted determina que esa relación de amistad que tienes con esta persona es tan abierta que te ha contado cosas que usted cree que le pueden poner en riesgo, yo creo que algo asertivo es invitar a esa persona a un proceso. Invitar a esa persona a un proceso, a un proceso terapéutico. ¿Por qué no hablas esto con un profesional? Vieras que a mí, la última vez que me hablaste de esto, hay algo que me quedó haciendo como ruido por ahí. Vos deberías ponerle atención a esta conducta. Si es que tiene ese nivel de cercanía con quien le está abriendo su corazón para contar esto, yo creo que esa persona también está, podría pensar yo que está receptiva a poder recibir este tipo de sugerencia. No es él, es que usted tiene que ir, porque eso es como muy imperativo, ¿verdad? sino como una invitación, déjate acompañar. A veces esto, mira, funciona, vamos, déjate acompañar. Yo noto que esto no es normal, principalmente porque hay características que nos hacen señales de alerta. Yo creo acá, aparte de esto que es vital, supongamos, y me pongo en el lugar que estuviera pasando, ¿verdad? En este momento, tener una amiga, un familiar, lo principal también es no culpabilizar. Desde el momento en que empezamos, diciendo, ay, qué raro, pero es que vos también, ¿verdad? Siempre lo mismo. Correcto, siempre esto es lo mismo, pero vos también tal cosa, o sea, para eso hay otro momento, ¿verdad? Mientras tanto, si la persona vemos que ya está en un tema, en donde está en una relación abusiva, o va en camino a, lo principal es no culpabilizar. Dos, ojalá si tienen material que le puedan pasar, que puedan reflejarse en algo. No es lo mismo cuando alguien nos lo dice, que cuando incluso lo escuchamos en algún lado, la pucha, yo tengo eso, tengo esas características, mi pareja es así. Entonces, ojalá si tienen, por Dios, ahora hay cualquier cantidad de información, de podcast, de libros, de audiolibros, de todo. Entonces, es importante, ojalá, si puedes darle algún material. Obviamente, tener también contactos, ¿verdad? De terapeutas que estén enfocados en trabajar específicamente esto, porque yo siempre lo digo, pues hay terapeutas de todo tipo, ¿verdad? Y ojalá que sean personas especializadas en esta parte, principalmente, que relaciones de pareja, que autoestima, relaciones de dependencia emocional, etcétera. Y otra cosa también es importante, dar seguimiento, porque nosotros a veces, ¿y qué? ¿Cómo estás? Escuchamos y todo, pero se nos olvida. Yo sé que no es andar rescatando gente, porque también se cae en la otra parte de que me preocupo por todo mundo, menos por mí mismo, pero si no, ojalá dar seguimiento, porque a veces estas personas están muy estancadas y les cuesta muchísimo dar ese paso, buscar esa ayuda, esa terapia, porque están en una indefensión, literalmente aprendida, en un bloqueo completo. Entonces, dar seguimiento de, mira, hace una semana hablamos, al final, ¿qué? ¿Qué buscaste? ¿Llamaste? No, es que mira, y no, y dar seguimiento, siempre es importante, porque aunque no lo crean, son una lucecita. Yo he tenido pacientes que me dicen, mira, yo no he tomado decisiones a veces absolutas, porque tuve esta amiga que estuvo llamándome, esta prima estuvo ahí pendiente, entonces, nunca menospreciemos el poder que tenemos en la vida de otra persona. Qué lindo. En realidad, ¿verdad? Entonces, creo que también tomar en cuenta esos puntos. Ahora, con el tema de las crisis, ya sabemos que van a existir, estarán presentes en el matrimonio o en la pareja, siempre. Así como no en la primera crisis, vamos a salir en carrera y dejar todo botado, ¿verdad? ¿Cómo saber que no está bien la relación y qué tanta cantidad o qué tanta explosividad de crisis tenemos? Vamos a ver, qué buena pregunta, Douglas, porque yo creo que me estás hablando de dónde es el tope. Ajá. ¿Hasta cuándo aguanto? Antes de que la olla de presión tire los tribules a lo de hecho y haga hueco. Exactamente. Esos tribules. Hay un concepto que yo lo digo comúnmente, cuando tengo la oportunidad de compartir algún tema, y es los no negociables. Cada persona y cada relación tiene que construir los no negociables. ¿Cuáles son? En pareja se negocian muchas cosas, de hecho, pero hay cuatro o cinco cositas que deberían ser no negociables. Y cuando usted está notando que esos no negociables, que finalmente son tus valores, están siendo pisoteados por la otra persona, usted tiene que parar. Usted tiene que llamar a cuentas, tiene que, es decir, mira, es que para mí un no negociable es el respeto, y siento que la actitud de ayer pisoteó ese no negociable. ¿Qué vamos a hacer? Verás que para mí un no negociable es la lealtad. Yo estoy contigo en esta relación, pero un no negociable para mí es que yo no voy a abandonar a mis papás, por ejemplo. Eso es un no negociable. Y si usted está notando que esos no negociables, que son sus valores, están siendo irrespetados, están siendo pisoteados, ese es un punto de alerta, eso es una señal de alerta, de que usted tiene que hacer una pausa y recordar ese no negociable. Pero vamos a ver, recordarlo tomando el acuerdo de que no se vuelva a violentar esa zona. Eso es marcar la cancha. Hay un libro que hablaba de las líneas de demarcación. Si nosotros nos comparáramos como con carreteras, y su carretera no está demarcada, la gente que transita por ahí va a hacer lo que se le da la gana. Va a rayar donde no se puede. No va a respetar el alto porque no está señalado. ¿Cómo está usted como carretera? ¿Tiene realmente las líneas de demarcación claras? Porque si no es así es muy probable que entonces la crisis, el problema, la agresión, el círculo de violencia se repita constantemente. Sí, yo creo que cuando uno pasa por relaciones ahí un poco tóxicas, si hay algo que uno llega a aprender, es el tener límites. Y a veces la gente cree que en las relaciones de pareja, y todo es free, ¿verdad? Y no, porque así como no tiene límites individuales, están los no negociables y lo que sí podemos negociar, pero esos son límites al final, ¿verdad? En la pareja son necesarios los límites. Y eso que vos decís en el momento en que ya yo vea que uno habla, de hecho alguien manda un mensaje aquí y dice que tiene 10 años de casada, pero que ha hablado diferentes temas con su esposo, que ahorita están como un poco distanciados, pero como que no se aterriza, que se habla y vuelven a caer en el mismo círculo. ¿Hay alguna forma en que podamos salir y mejorar como pareja? Sí, claro. O sea, acá obviamente, a ver, 10 años, ¿verdad? Yo siempre le digo cuando llegan pacientes con este discurso, les digo ponernos un límite incluso en los intentos, ¿verdad? Es importante decir, bueno, si quieres intentarlo, intentémoslo, y lo hacemos bien, ¿ok? Está bien. Porque muchas veces las personas como que se les olvidan las cosas, como que se le olvida que lo han intentado 85 veces, como que se le olvida que ha estado ahí, se le olvida que ella ha hecho miles de esfuerzos, no, de verdad, y se les olvida y creen que no han hecho nada durante la relación. Y más si tienen del otro lado, vuelvo a una pareja que sea un poquito manipuladora, porque eso es otro tema, ¿verdad? Entonces también aquí viene el punto de que, o sea, vamos a intentarlo y vamos a intentarlo bien, pero ahora sí decir, esto lo intenté, no funcionó, esto lo intenté, no funcionó. Y cuando hablamos de funcionar, que ahora lo mencionaba Rodrigo, es la importancia de que estas conversaciones se cierren con soluciones, con acuerdos y que se revisen. Yo siempre veo a veces las relaciones de pareja, es una empresa. Sí. Es una empresa. O sea, en las empresas, yo me imagino acá ustedes tienen, por lo menos una vez al mes o cada cierto tiempo, las famosas meeting reviews. Unas reuniones. Correcto, las reuniones para poder revisar cómo estamos nosotros, si vamos bien, vamos mal, estamos con las métricas o no. Ajá. Y en las relaciones tenemos que hacer esto. No solamente se tiene que hablar del problema, sí, llegamos a la solución, perfecto, pero no se hace nada después de eso, no se lleva un control, no se lleva... Y suena como, ay, pero es que qué feo, muy establecido todo. No, es que hablamos de la demarcación, ¿verdad? Es parte de tener nosotros esos controles, puntos de control. De decir, amor, di, hablamos esto hace 10 años y sigue sucediendo. O sea, imagínense qué feo suena eso en una mesa, ¿verdad? 10 años y sigue sucediendo. Ahora bien, yo siempre creo que es necesario 10 años de relación y si viene sucediendo, eso es lo mismo, creo que ahí claramente es necesario, ojalá, el acompañamiento. También porque puede... Sí, lo hemos intentado 10 años, pero ¿cómo lo han intentado? Sí. Porque muchas veces decimos, lo he intentado, pero mi intento nada más decirle, amor, por favor, no lo haga más. Entonces, también un profesional en el área puede ayudar a acompañar de una mejor manera, hacer seguimientos, y sí creo que tener un compromiso, y ya eso será después, ¿verdad? Bueno, y si ya esto no funciona, también irse haciendo la idea de un plan B, tenerlo claro porque es parte, ¿verdad? Así, ¿qué vamos a hacer después de esto? Y es importante, ahora que Carolina mencionaba esto, hacer como una división, hay algunos aspectos en mi pareja que van a ser de orden motivacional, conductual, de orden psicológico como tal, pero también hay personas que tienen una afectación de índole clínico, o sea, hay una psicopatología que lo está haciendo actuar de esa manera, y ahí usted puede agotarse la vida entera, que si esa persona no se medica, decir, vamos a ir para atrás, como el cangrejo, ¿verdad? O sea, esta persona puede tener un trastorno de la personalidad narcisista, puede tener un trastorno de la personalidad X, que ya, o sea, ya requiere de verdad atención clínica, porque si no, podríamos estar ante una persona que nos da incluso componentes que tienen que ver con una personalidad criminal, hablando de lo que ha sucedido, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que nos están dando un check de que esa persona debería buscar un acompañamiento no solamente psicológico, sino además médico, psiquiátrico, ¿verdad? Y eso es delicado, o sea, eso tenemos que tratarlo con mucha responsabilidad, ¿verdad? Eso un psicólogo referiría a esa persona a un psiquiatra. Por ejemplo, si yo noto en una consulta una persona que cumple con la característica de egocentrismo disparado, una persona que a lo mejor… Primero yo, segundo yo y tercero yo. Total, se cree el centro del universo, una persona que en su narcisismo llega a puntos de agresión que es exacerbada. Agresión, alza la voz. Alza la voz, golpea la mesa, lanza objetos, incluso Rodrigo ha llegado a retenerme. Me ha dejado los brazos marcados. Qué fuerte, sí. Estamos hablando de una personalidad que ya cae en extremos, o sea, ya se exacerba. Es una persona con un nivel de la habilidad emocional. ¿Qué es la habilidad emocional? O sea, paso de estar muy contento a reventar cosas en cuestión de minutos. O sea, ya son aspectos que yo tengo que verlos ya con otra lupa. O sea, ya no es hola, es que hoy tuvo un mal día en el trabajo. No, eso es lo que está haciendo usted, justificando un síntoma que podría estarnos dando una alerta de otra magnitud. ¿Verdad, Carolina? No sé si lo has visto, pero supongo que sí. Pero tenemos que ser muy responsables en esto. Sí, qué lindo lo que habla Rodrigo, porque bueno, parte de mi campo de experiencia es trabajar con víctimas de narcisistas, específicamente. Y hay casos en los que uno no puede ni siquiera decirle, bueno, date un chance. Hay casos en donde hay que decirle, corra. Corra. Tienes que salir de ahí ya. Si no, lo vamos a lamentar. O sea, hay casos así. Ahora bien, acá algo muy importante, y qué bien que lo menciona Rodrigo, es que por eso es importante también elegir un profesional bien en el área. Porque uno muchas veces está hablando con el paciente y pasa. O sea, por ejemplo, crisis de pareja, porque tal vez hay una persona en el espectro, la pareja está en el espectro, nunca se ha diagnosticado y tienen problemas por eso. Y la otra, la contraparte lo sigue. Correcto. Calificando, evaluando dentro de una normalidad. Estoy entrecomillando normalidad, ¿verdad? Este, pero tiene una condición. Pero se queja porque no es cariñoso conmigo. Emocionalmente distante. No me escucha. Es que lo estoy hablando y está viendo para otro lado. Entonces, uno como terapeuta, uno, para eso digo, uno estudió el DCM, ¿verdad? Y ahora 5R, uno se sabe los criterios. Y uno empieza también ahí a decirle, mira, tal y tal cosa, mira, revisa esto. Y aquí viene la otra parte. Cuando ya la pareja se acerca y le dice, amor, mira, es que he estado en terapia. Y también, pues, la terapeuta dice que tal vez sería bueno que también vos fueras a terapia para ver. Ah, no, yo para esas vainas no sirvo. Como decía Rodrigo al inicio, o sea, no quiere negociar eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer si me estoy dando cuenta que la persona? Y ahí es donde yo me quedo. Claro. Con el pensamiento, perdón, pero es mágico, ¿verdad? Idílico. Exacto. Idílico. Idílico de que, no, si yo le digo a él va a entender, él va a entender. Y, pucha, aquí tenemos que hacer un alto y también poner en la mesa mis expectativas, mis deseos, mi paz, ver hasta dónde puedo negociar eso. Y lo que decía Rodrigo, hay muchos estudios del divorcio, pero no hay suficiente de cómo afecta a los niños, a los adolescentes, incluso adultos, pues yo tengo pacientes de 35 años que todavía la relación de sus padres de 70, 80, les afecta. Totalmente. O sea, entonces, ¿verdad? No, que mis hijos, que esto. Entonces, acá es importante también, por favor, que busquemos la ayuda necesaria. Yo no sé si ustedes vieron con esta situación, ¿verdad? De Kimberly, la cantidad de mensajes también en redes sociales, donde todavía hay una carga de machismo enorme. Totalmente. Porque la señalaban casi que justificando el que ella la hayan matado, ¿verdad? Porque venía de haber pasado con un compañero, supuestamente, ¿verdad? Y que son todos supuestos, porque nadie sabe realmente qué pasó. Sí, correcto. Pero las redes sociales, ayer también hablaba con mi hermana y ella me decía, qué triste, la gran cuota de machismo en las mujeres todavía, porque son muchos comentarios de muchas mujeres diciendo casi que como que se lo merecía, ¿verdad? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Exacto. Casi que justificando el que la mataran. Entonces, creo que también ahí hay una alerta en la sociedad. Es un tema de educación también, ¿verdad? Esto, por eso siempre digo yo, es importantísimo. Eso empieza en casa. Definitivamente, pues, mucho empieza en casa. Imagínense, para las personas que tal vez están viviendo algo similar, leer todo eso, pues, menos que se atreven a ver, no, me van a señalar, van a decir, etcétera. Es tan complicado, pero bueno, ahí entramos en un tema que eso es un tema eterno, ¿verdad? Y toda esta parte de cómo la gente también se vale estar en redes sociales, detrás de un teclado, detrás de un teléfono, por supuesto, sin rostro, para decir esta cantidad de cosas. Y sí, voy a decir algo muy doloroso, esa es la realidad. Esa es la realidad y por eso tenemos que educar más a nuestros hijos, educar más a nuestras hijas, darnos cuenta de nuestros propios micromachismos, porque, ay, qué relajo, pero por allá me veo yo diciendo algún comentario, es muy complejo, estamos rodeados de eso. Y empezar el cambio a hacerlo desde uno. Nosotros hemos estado, bueno, la noticia, difícilmente uno no la puede estar escuchando, porque fueron días de días de estar escuchando en varios noticieros el tema y Carolina decía algo importante, o sea, con nuestras hijas, digamos, en caso personal, este ha sido un tema de discusión en el desayuno, en el almuerzo, pero ¿qué pasó? Pero porque a su nivel les hemos dejado claro que cuando alguien está pisoteando mis valores, mis principios, nosotros tenemos que levantar la mano y que para ese levantar la mano hay vías seguras para hacerlo, hay mecanismos seguros para hacerlo, hay instituciones que pueden ser parte incluso de esa red de apoyo, ¿verdad? Y hay que, todos esos dispositivos fueron creados para algo y hay que accionarlos, hay que accionarlos a tiempo, porque un minuto, un día que usted se retrase, decir, puede ser que lo lamentemos, ¿verdad? Y que después entremos en esa negociación y si hubiéramos hecho esto, es que vimos tantas señales y no lo hicimos, es que, y no se vale, incluso una de las premisas de la confidencialidad en los procesos terapéuticos es, esto va a ser un espacio confidencial en el tanto, nosotros no detectemos que algo en lo que estés inmiscluido, ¿verdad? Algo que estés enfrentando en este momento atente contra tu vida o la de terceros, en ese preciso momento se rompe la confidencialidad porque aquí va a primar su integridad siempre. O sea, imagínese el nivel de seriedad de esto que incluso el secreto profesional se rompe en el momento en que el profesional detecta que esa persona está en riesgo. Imagínate, ¿cuántas cosas, cuántos casos de estos incluso se pudieron haber evitado, ¿verdad? Con solamente que alguna de estas personas estuviera escuchando un espacio como estos o fuera a buscar ayuda con algún profesional, más sin embargo de ahí no pasó. Hoy estamos hablando de las crisis en la pareja, al psicólogo Rodrigo Monestel que nos acompaña y a la psicóloga Carolina Porras, dos enfoques que es importante que entendamos, ¿verdad? Del masculino, el femenino, fuimos diseñados de manera diferente y también saber cuáles son esas alertas. Lo importante de hablar, yo siempre digo que hablar es sanador, no tragarnos las cosas y buscar la ayuda y nuestra zona segura. Todos necesitamos una zona segura para descargar y entender que no solo a nosotros nos pasan diferentes situaciones. Quedamos con el tema de la crianza, Carol. Sí, rápidamente decirlo acá porque muchas veces hay estos mensajes de la familia, de uno se casa para siempre, hay que, ¿verdad?, aguantar, yo lo viví con su papá, pero como le digo yo a mis pacientes, el hecho de que nuestros padres sean nuestros padres no significa que son seres humanos perfectos, ¿verdad? Son nuestros padres, pero también cometen esos errores y tenemos que también cuestionarnos y verlos, ¿verdad? Que muchas veces no me salgo de relaciones justamente por estos mandatos que se llaman en psicología, mandatos internos, que es lo que yo recibo desde pequeña, me caso para siempre, usted tiene que aguantar, el marido es el que lleva o muchas veces hay intereses económicos incluso de por medio, es que él es el que paga todo, usted cómo lo va a lograr. Yo les voy a decir algo, siempre, siempre se puede salir de una relación abusiva, cuesta, sí es difícil, pero usted lo puede lograr. Nada puede justificar y nada va a justificar en que usted esté en una relación abusiva, con hijos de por medio, aunque no tenga hijos de por medio, ¿verdad? Pero siempre hay un temor de no lo voy a lograr y sí, yo quiero hacer ese llamado de que sí se puede, incluso mejor de como usted está en esa relación, incluso va a estar saliéndose de un lugar en donde su vida incluso corre peligro, su salud mental corre peligro, pues jamás es justificable quedarse ahí por ninguna razón. Y yo creo que también es que a veces hacemos escenarios de las cosas que ni siquiera van a suceder o ni siquiera pasan, por ejemplo, conozco un caso de una persona que no tenía una buena relación, no vivía bien en su matrimonio y tenía hijos, y ella decía que no salía de ahí por los hijos, ¿verdad? Y cuando tomó la decisión verdaderamente y se fue de esa relación, incluso uno de sus hijos le dijo, yo no sé cómo le aguantó tanto a papi, más bien usted. Imagínese. Y ella lo hacía por ellos, ¿verdad? Y sus hijos estaban viendo otro panorama. Más bien los hijos esperando que tomara la decisión de irse, ¿verdad? Y ojalá más bien llévenos de aquí, ¿verdad? Pronto, porque no soportamos esto. La gente, el ser humano per se se acostumbra a vivir mal. Se acostumbra a vivir mal por culpa, por necesidad. Hay que hacerse tres preguntas en relaciones así, tres autopreguntas. Usted se tiene que decir a sí mismo, ¿yo tengo qué? Esa es la primera pregunta, ¿yo tengo qué? Aguantar esto, soportar, ¿tengo qué? ¿Qué se responde usted? La segunda pregunta es, ¿yo esto es lo que quiero? ¿De verdad esto es lo que yo quiero para mi vida? ¿Esto es lo que yo merezco? Habla mucho de merecimiento. Y la última pregunta, ¿esto yo lo necesito? ¿Qué se responde usted? ¿Tiene qué? ¿Quiere? ¿Necesita esto? Porque si usted se responde, no, yo no tengo qué. Menos lo quiero. Y no lo necesito. Lo que pasa es que, como decía Carolina ahora, a veces la tercera de ese necesito es, puña, Rodri, sí lo necesito. Vieras que sí lo necesito. Entonces, este es tiempo de construir su salida. Exacto. A veces la salida no es de hoy para mañana, pero se construye. ¿Qué está haciendo usted hoy para construir la salida? Porque estas respuestas te están diciendo que tienes que salir. ¿Qué vas a hacer? Y entonces esto nos llama a pasar de la buena intención, ¿verdad? De querer algo mejor para mi vida, a vivir una vida intencional. Y entonces empiezo con un plan. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a preparar para? Con todos estos casos que hemos visto y este caso que se ha puesto también aquí en la mesa y que obviamente ha inundado las noticias, el caso de Kimberly, también salen muchas personas mencionando de que no era, es que él era una buena persona o él es una buena persona. Ustedes como profesionales, ¿cómo ven eso? O sea, una persona de la noche a la mañana puede pasar que todo el mundo lo vea como una excelente persona y que de un momento a otro puede llegar a matar a una persona. Es que lo decía Vicky ahora hace un rato. Day, es que conocemos a las personas como por su exterior, pero no lo sabemos en pareja, ¿verdad? ¿Qué me detona? O sea, ¿qué tiene que pasar dentro de mí para llegar a hacer algo así? Porque yo me pongo a pensar, pasa un perrito en la calle, yo freno, prefiero que me choquen antes de matar al perro, ¿verdad? O sea, yo sé que es peligroso. Ni una inyección le puedo poner ayuda a mi perrito, o sea, jamás. Yo la llevo al veterinario, ¿verdad? Pero hay signos, hay señales. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa ahí? En un perfil más psicopático, ¿verdad? Porque están los psicópatas encubiertos, que son personas que se ajustan plenamente a la sociedad y nadie se da cuenta de esto. Es el lobo vestido de piel llorada, ¿verdad? Correcto. Qué miedo. Y estamos hablando, por ejemplo, de asesinos seriales como Ted Bundy, que era una persona increíblemente... Afable. Lindísimo. Guapísimo. Adorable. Hay otros que han sido hasta payasitos de niños y, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí hay una facilidad, claramente ellos tienen... Hay una alteración totalmente en su personalidad y se pueden completamente inmiscuir en la sociedad sin siquiera ser notados como personas con rasgos psicopáticos. A tal punto que todo el mundo los quiere. Ahora bien, y sí, no sé el caso de esta persona en cuestión porque no lo conozco, pero en el caso ya de casos de estudio de personas psicopáticas encubiertos en la sociedad, claramente esas personas no es que de la noche a la mañana se hizo así, es que realmente tienen una astucia y una audacia para hacer muchas cosas sin que se vea encubierto, de manera encubierta. Siempre tienen un historial muchas veces de algún tipo de comportamiento que se salió de lo establecido. Es muy difícil que haya sido intachable toda su vida. Y obviamente lo que vemos es una cosa de los portones hacia afuera. Cuando ya, incluso uno en terapia, me imagino que Rodrigo luego lo ha visto, cuando ya uno escucha, y usted puede ver a una persona fácilmente en redes sociales y todo es perfecto, pero otra cosa es el relato ya a lo interno. Entonces, las señales que tenemos que ver claramente están ahí por toda la parte de los celos, de siempre echarte la culpa, de nunca aceptar que cometo ningún error, siempre te estoy vigilando, te trato inclusive mal, te digo palabras de desprecio, desprecio, desaprobación, te paso criticando, nunca vas a hacer nada sin mí, nadie se va a fijar en vos, vos sin mí no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, claramente hay un montón de señales. Y tiene mucho que ver también con el pasado en esa persona. Venía a mí me enteró que hablabas de la película del Joker. ¿Qué hay detrás de ese personaje? Pues es un payaso, o sea, ese personaje se dedica a su vida, detrás de ese personaje callado, ¿qué hay detrás de ese personaje? Hay una historia. Y muy fuerte. Hay una historia de abandono, hay una historia de... Entonces, detrás de estas personalidades, muchas veces hay un abuso, hay una... No lo estoy justificando, lo estoy explicando. Detrás de esto hay un historial que incluso llega a maximizar esa psicopatología. Le agrega, le agrega cosita más bien, ¿verdad? Y hay algo que lo detona. Y hay algo que lo detona. Que ahí es donde yo tal vez podría entender que en algunos casos una persona que no tiene ningún rasgo psicopatológico, si acciona así es cuando ha habido un evento, un evento que lo detona, ¿verdad? Es que entraron a la casa y vi a fulano con la pistola, la tenía encima de mi hijo. Entonces, yo me accioné, ¿verdad? No es una justificante, pero hay un evento traumático que detona en la persona un comportamiento, digamos, que usted de ahí sí diría, mira, esa persona nunca había sido así. Claro. Algo le detonó. Un minuto nos queda. ¿Cuál es ese mensaje de cierre? El tiempo se nos hace muy chiquitito. Sí, qué rápido. Y este tema está muy interesante. Sí. Yo creo que en esto, yo me quedaría con el tema de hacer las líneas de demarcaje en su carretera personal. Y eso pasa por los no negociables. Téngalos claros. No solo piénselos. Como psicólogo conductual digo, escríbalos. Sáquelos de la mente, sáquelos de su emoción y póngalos en un papel. Estos son, esta es mi bandera. Establezca límites claros desde el inicio. Claro. Hablar. Hablar. Tomar acción. Nunca piense que, no, no va a pasar a más. Y no quiero ser pesimista, pero hablar, tomar acción, empezar a educarse, empezar a entender en qué es lo que está usted, qué es lo que usted ha tolerado, buscar la ayuda necesaria. Hay ayuda necesaria. Usted puede creer que puede y que hay, siempre lo digo, del otro lado hay una vida mejor. Créanme que esta no es la vida mejor. Si usted está en una relación en crisis, no en crisis, ya en violencia, hay un lugar mejor. Entonces, buscar ese lugar y lo merecemos, como lo decíamos ahora, merecemos una vida en paz, una vida tranquila, una vida con amor. Las redes sociales. Psicólogo Rodrigo Monestel, en Instagram y Facebook, estoy por ahí. Así. ¿Y vos, Caro? Psicóloga Carolina Porras, en Facebook y en Instagram también. Muchísimas gracias por sumar a nuestra vida, porque necesitamos. Una frase de Víctor Frank para terminar. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Excelente frase. ¿Otra vez? Muy buena. El dolor es inevitable, puede ser que te hieran, puede ser, pero sufrir es opcional. Muy bien. ¿Te gustó este video? Entonces, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube.